Pues como te lo dije, Foria, un dinamita nunca anda solo, y te lo advertí que te metiste entre la pata de los caballos y saliste bien pataleado. Así es, como lo dice mi primo, esto solo es el inicio de la nueva generación dinamita se va a apoderar de la arena México, ¿sí o no, carnal? Así es, guerreros laguneros se van a meter al corral equivocado, a los terrenos de la dinamita, ¿os no, primo? Así están pidiendo una revancha, encantados de recibir esa revancha, la próxima semana prepárense los tres, porque aquí se va a ver quién manda, porque la arena México es y será territorio dinamita.